Amigos lindos y queridos de México y de todo el mundo, no, ya, yo me creí la diva más diva. No mentiras, pero me gusta que ya me están escribiendo desde otros países, así sea una personita, de verdad que yo la aprecio un montón. Así que bienvenidos a mi canal Alexa López Col. El día de hoy nos vinimos a reír, nos vinimos a divertir con una comediante mexicana buenísima, tiene su estilo muy marcado, tiene la capacidad de hacer diferentes poses y eso a mí me parece súper difícil, así que obviamente me encanta esa parte de ella y es la India Yuridya, así es. Y vamos con uno que se llama Padres vs. Hijos. Y bueno, yo les cuento que por mi lado no tengo hijos, pero obviamente soy hija, tengo madre, madre, entonces vamos a ver qué tanto me siento identificada con estas cosas. Además tengo tres hermanitos pequeñitos, todos ellos menores que yo por muchos años, entonces uno ya pasa de ser la hermana casi 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 que como la mamá, entonces obviamente todas esas situaciones se pueden, digamos, ver relacionadas con las vivencias que uno tiene con ellos también. Así que bueno amigos, hagámosle con la señorita India Yuridya. Es el día que llegué yo a mi casa, a mi huelca, mira, huelcando así con el celular. Mi huelca. ¿Por qué tienes? Me estoy tomando una foto como que no me doy cuenta. Digo, pero si te estás dando cuenta, no tuvo el descaro de publicarla en el Facebook. Y entonces le puso, ¿quién sabe quién me la tomó? ¡Ah, Dios cabrón! Me daban ganas de ponerle, ¡tú ridícula! ¡Tú te la tomaste! Me gustan sus trajes. Mi hijita señora. ¡No, mamá, ahí vienen! ¡Amá! ¡Mira a mi hermano, mamá! Váyanse para allá, mi hijito, por favor. Por favor, yo aquí estoy bien ocupada. No los quiero aquí, me van a echar perros. Váyanse para allá. ¡Amá! ¡Es que mira a mi hermano, mamá! Y ahí viene el otro hermano. ¡Tú también, tú también! ¡Amá! ¡Es que eres bien envidioso! ¡No me quieren prestar el control del ex-hus! Yo no sé, mi hijito, por favor. ¡Amá! ¡Es que no le sabe! ¡Ah, que sí le sé! ¡No le sabes, güey! ¡Siempre te matas! ¡Ah, que no! ¡Es que tú no me quieres enseñar! ¡Amá! ¡Es que no me quieres enseñar cómo se le mueve el control para hacer unas retas! ¡Es que no le sabes, güey! ¡Ya te dije el otro día! ¡Ah, que no! ¡Es que tú no me tienes paciencia a tus amigos y a mí no me quieras! ¡Es que tú, güey! Desde que tú naciste me arruinaste la vida, que empiezan a reclamarse en vez de ser noche de paz, noche de amor, te desquicias y se te mete el diablo. Agarras dos cuchillos en tu desesperación, le das uno a cada uno de tus hijos y les dices sabiamente, ¡Mátense, cabrones! ¡Mátense! ¡Oh, mamá! ¡No me cansé de estarles hablando! ¡Que no haces nada porreando! ¡No lo quieres, cabrón! ¡Es tu hermano! ¡Oh, mamá! ¡Pues es que cállate! ¡Mátalo, cabrón! ¡Que este sea tu regalo! ¡No me viste y suficiate! ¡Ya! Y el niño, ¡má! ¡Ándale, vántate, mi hijito, que en la mañana vas a ir a la escuela! ¡Mamá! ¡Si quieres, no voy! ¿Cómo no voy a querer que vayas? ¿Ve? ¡Es que se me miró de decirte! ¡Que me encargaron un mapamundi! ¡Un cascarón de huevo! ¡Un estambre! ¡Azul, marino, pa' mañana! Reacción de toda madre. Un domingo a las 12 de la noche. ¿Y por qué chingados no me dijiste? ¿Yo qué voy a hacer ahorita, mi hijito? ¡No chingues! ¡Es que por eso, cabrón! ¡Fíjate! ¡Tú con el coraje! ¡El papá! ¡En vez de venir a pedorear a ese niño que viene a pedorear a ti! ¡Cálmate! ¡Pues qué gritos traen en la calle! ¿Me estás oyendo? ¡Que el niño me está diciendo que tiene que llevar no sé qué madres mañana a la escuela! ¡Por eso! ¡Las vecinas se están oyendo, hombre! ¡Cámo le invita a mi casa! ¡Ya, pues! ¡A ver en la mañana cómo le hace a su mamá para que le lleve eso, bien! ¡Obvio no, mamá! ¡O sea, obvio para mis 15! ¡Fiesta o viaje! ¡Pues no sé, hija! ¡Pues qué prefieres! ¡Pues yo por mí nada de eso, o sea! ¡Yo prefiero un pastelito aquí en la casa! ¡Sí, gata! ¡Y a la mañana de nosotros! ¡Ay, mamá! Es que no sé, estaba pensando, está muy padre la fiesta, pero es un solo día, es un mini ratito, mucha friega, aparte pues van a ser como tres vestidos, uno para el video, otro para la misa y otro para el salón, o sea, es demasiado gastadero, ¿sabes? Y muchas pruebas de maquillaje, de vestuario, yo no quiero pasar por todo eso, por eso yo creo que mejor igual un viaje, pues está bueno pues, un viaje, ¿y a dónde querés ir? Yo dije, ahí viene el chingazo, me voy a decir que querés ir a Tanguna, huevo, a gastar a lo wey allá, no sé, ma, o sea, es que no quiero como que una sola ciudad, quiero visitar varias, no sé, España, Italia, Francia, Marruecos, Inglaterra, digo, por eso, hija, o sea, ma, ¿te acuerdas cuando te llegué a Puerto Vallarta, hija? Tenías dos años, hija, ese día, mira, te llevó una ola, te arrastró muy feo, entonces, yo creo que de ahí tú te bloqueaste, si no te acuerdas, pero Puerto Vallarta es muy bonito, hija, si quieres, vamos allá, Ya, ama, obvio no, es que me diga, yo, está bien, si quieres ir allá, vamos, pero mejor agarra a otros lugares que hablen español, hija, porque yo ahorita el inglés no lo ando, como, dominando bien, Imagínate, yo ahí en Inglaterra, me topo a la reina Chabela, yo le voy a decir, jamás, hi, how are you, imagínate, o sea, y si me saca plática, cómo le contesto, no sé, cómo contestar, o sea, yo sé hablar, pero no contestar, o sea, ¿me entiendes? Yo entiendo, pero no puedo hablar Tu papá, ya te pusiste a pensar, Rigoberto en Francia, cómo va a estar hablando, no sabe francés, ya lo, ya, o sea, imagínate en tu mente a Rigoberto, oui, 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 qué tipo de cirque, qué tipo de cirque, le dije, no, no le hagas eso a tu papá, mija, también tranquilízate, ya me imagino cómo les he enseñado, como pinches gritos y malas palabras, no, eso con amor, y la de paciencia, anda cabrón, Al día siguiente me hice la tarea con el niño, me esperé que llegara Rigoberto, llegó Rigoberto y dije, ándale, el niño me voy a hacer la tarea contigo, yo, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque tú eres la fuente de la paciencia de este hogar Esa está buena Que por favor, ilústrame, oh, gran maestro de la paciencia A ver, espérame Uridia, ¿qué? ¿aquí qué pedo? A mí me dijiste que iba a leer Esto es matemáticas Yo hago de todo, mijo, matemáticas, español, geografía, biología, hasta cosas que yo ni sé estoy aprendiendo junto con él Le dije, échate Por eso, ya es que Esas son fracciones, son fracciones Multiplicación de fracciones Y ahora, ese es el que. Ah, no, 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 es no, 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 no Esas son fracciones Esas son fracciones Y al niño, oye, es porque el papá, ay, no jodidos, que ayuda, eh, no quiere ni comprar los libros, empieza el vaca por eso, y los del año pasado no le sirven, oye, imagínate, ahí está, a ver, ponen los diuretos, me dijo, no, es que también, no sé qué, como me sale, era, chingo de ocas pasadas, se escribe en los dos lados, chiquito, es que se me pasa por eso, mira tu pinche gastadero, yo digo que arrancarle las que ya tengo usadas y, y pues dejarle las que ya tengo. Y por eso, nada más, son como diez hojas, diez hojas, son diez hojas, o sea, son diez temas que tienen que escribir, ya te o sea, vato, eh, te pueden ahorrar tantos libros y luego, cuando tienes uno, batallas, cuando tienes cinco, seis criaturas, todos en la escuela, ay, cabrón, no quieren ni que se llegue el inicio de clases, te agarras todo un día para estar corrando, eh, con ilustrina no hay pedón, ponen las mendigacintas ahí, ¿verdad? Ya en pedacitos para devolar a doblarle y agarrarle, ¿dónde llega el niño? Mami, se te recarga, ya te pegosteó toda la cinta en la mesa, empieza, vete para allá, mijito, por favor, váyanse para allá, estoy bien ocupada, tengo un chingo de libros y libretas que borrar, váyanse para allá, mamá, es que tengo hambre ahorita, oye, ¿los niños tienen hambre? Sí, es lo que te iba a decir, yo no me olvidé, o sea, ¿y el vato costa, oye? Claro. ¿Quieres que no? En la corrada de libros te metes un mal humor, sale un demonio interno que tiene uno, ¿a poco no? Onde empiezas, luego te dan unos libros así de gruesos, como tipo enciclopedia, que también para protección lo tienes que borrar, es un pedo, oye, ahí está uno de jamón, es que chinguncado, y el vato, por eso, un tonto, no te vas a dar nada de comer. Ay, ¿qué tal? Eso, mi amor, no se desespera, es que necesito que me ayudes, por eso, ¿a qué? Estírale, por favor, pinche, que yo también, por eso, yo no sé para qué, por eso, a ver, ¿qué hago? ¿qué hago? Es que estírale, el papel contacto, estírale para allá. Oh, el papel contacto, ya entendí. ¿Así? Sí, así, y ahorita yo le voy atando así. Es como también venden los forros. Para, porque se pone a ver la tele, dale, dale, dale. Oye, yo, no, así, dale la huella, mira, este güey, se pone a ver la película ahí, dale la huella, como, ya, te estoy, mira lo que hiciste. Sí, muy distraído. Pero cuando a la mujer le llega el desquicie total, al marido le llega la calma del Himalaya. Nada más se despierta para irte a juzgar, con su cara de modorro, te está diciendo, ¿crees que está bien lo que le estás diciendo a los niños? Ay, ¿qué tal? Que se maten. Yo sé que no, está bien, pero entiéndeme, oye, yo, además, a ti te dije, cabrón, que los cuidaras. Diga, por ahí el pedo es conmigo, ya que ya haces, ya haces, ya haces, ya haces. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad que no? Aquí vienen, les dije, yo no quiero a nadie, no quepo aquí. ¿Dónde está tu hermana que dijo que iba a venir a ayudarme? Puro pedo, porque se tratara de venir a cocinar, se tratara de putear a que estuviera, pero no, está. Oye, el médico papel contagiado está todo lleno de burbujas. Estoy perdiendo mucho tiempo en estarles reventando las medias burbujas. Y luego el pinche cuerpo llegó y me pegó en todas las cintas. Y luego tú miras el pinche libro, tengo que volver a acordar. Por eso, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? ¿Entienden? Entre más estresada estés, menos te salen las cosas, ya. ¿Qué tal? Ahora resulta que estoy casada con César Lozano, que me está motivando. ¿Verdad? Ahora ya está con mi hermana y tu mamá también, que por eso tiene un vuelco de cada uno. Y empiezas, empiezas a sacar todo lo que traes en el alma. Y el marido, en vez de tranquilizarte y decirte ahorita que ayudo, no, por eso, eh, eh, tranquilízate. Es que entiéndeme, entiéndeme, yo ya estoy cansada. Sí, ok. Entiendo. La pregunta aquí es... ¿Por qué estás así? Y lleva 30 minutos explicándole. ¿Qué estoy así? Ven a ver todo lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy echada nada más como tú vas roncando. Ya, te pusiste a ver según tú, mi pobre angelito, como si nunca lo hubieras visto en la pinche película. Ya estás dormido, y te dite. Y yo ya me cansé. Yo ya no sé qué hacer. Pinche masa, no se acaba. Ya saqué 7 tamaleras y no se acaba, pinche masa. Ya hasta hice tamales güeros, no tiene nada, es pura masa. Y ya se acaba. Ya hasta tiré un pedazo, que es que accidental, y no se acaba. Pinche pavo, me salió munra, no sé qué recocer. Desde la mañana está en el horno. Ya sé que no hay acuera y adentro se le oye hielo. ¡Te amo! Pinche espagueti una vez, lo ves ingrudo en tortón, nomás ahí. Los romeritos ya es paradigma, ya ni siquiera los va a servir. Ya no lo vuelto a las patas. Ya no lo vuelto a las patas. Ya no lo vuelto a las patas. Ya no lo vuelto a la cabeza. ¿Por eso? Por eso, ey, ey, ey. Entiendo todo lo que estás diciendo. Pero te pregunto. ¿Para qué tanta comida? A mí me hubieras hecho un lonche de jamón. ¡Ay, hijo de tu madre! Una vez que quiero hacer la fiesta de un año. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No seas pedera? ¡La criatura no sabe ni qué pedo! ¡No sabe! Pues sí, pero no sé, o sea que... Pues le va a quedar el recuerdo, por eso. Al niño le queda el recuerdo y a mí el pinche gastadero. Todo endeudado. No seas así. Algo sencillo, algo bonito. Claro que para nosotras lo sencillo es preparar todo. ¡Sorry! ¡Así somos las mujeres! Y empezamos a ir al salón, que es la piñata, que es el personaje, que es el personaje, que es el personaje. Hasta ahora se andan usando hacer playeras. ¡Mandas a hacer playeras! Y hablas a vendocamisetas.com ¡Para que te hagan la playera de la criatura! ¡Que intensamente! ¡Que Superman! ¡Que Batman y la chingada! ¡Todo lo mandas a hacer! ¡Que te quede bonito! ¡Para ir todos iguales! ¡Tu vato! ¡Encabronao! ¡Esta madre no me queda ni él! ¡Pues es que es CXL! ¡Por eso! ¡Vienen reducidas estas madras! ¡Porque! ¡Oye! ¡Era de Superman en la fiesta! ¡No! ¡Ya le quedó aquello ya desfigurado! ¡Ya parecido con todo cuadriculado, piscereado! ¡Donde se retiró la chingadera! ¡Ay! ¡Vato! ¡Ya! ¡Llegan tus sobrinitos! ¡Siempre hay sobrinitos! ¡Ay! ¡Que aunque sean niños caen gordos! ¿A poco no? ¡Ya nomas escuchas tu vocecita de... ¡Hola tía! ¡Ay! Justo majaer ¡Y hasta le hablas a tus hijos! Porque sabes que esos niños son desmadrosos y van a ir a desmadrar las cosas de tus hijos y le hablas a tu hija así ¡Ven! Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Desciérrame los cuartos! ¡Ja! ¡Pondes seguro! ¡Saca! ¡Namás! ¡Deja un solo papel de baño! ¡Porque estos cabrones se lo van a acabar Ay, y cuida tus cosas, mijito, porque si veo que te las destruyen, te voy a dar un chingazo a ti a ver si así se te quitan los pendejos, ¿entendiste? Fíjate los mensajes navideños que dicen o no. Ay, Ander, va a comer los cielos y los cielos, ¿verdad? Y conecto el cable. Pues no, que no podía decir por los niños, o sea, hay que motivarlo. Fíjate, ¿para qué conectan esos videojuegos para jugar ellos? ¿A poco no? Ya no me lo agarren, hija. A ver, espérate, con este... Yo, papá, espérame, espérame, que lo tengo que programar primero. Hay que hacer un perfil, a ver. Eh, ¿cómo te vas a llamar? Este, ¿cuál es mi nombre? No, espérate, o sea, nombre está chido, imponente para los juegos. Este... Lo voy a poner... Ereto 86, ¿ok? Ereto, pues ahí está. Ereto 86, aprobado. Vamos, cabrón. ¿Eh? No, hombre. Ya te salieron los niños con su regalo en la mano, con una cara de decepción. Que la disfruté. No saben cómo disfruté. ¿Ves la cara de mis hijos así? En triste total. O sea, hasta le dije yo, ¿qué tienen? Mi hija era adolescente. Ma, es neta. Y yo, o sea, ¿por qué? Dijo, Betito. ¡Má! ¿Por qué esto, mamá? Hasta la niña chiquilla, y luego la niña chiquilla, le tengo que entender bien, porque sí habla todo mi hija, pero como se pone en la tablet todo el día, a ver, él es el YouTube Kiss, ¿verdad? Es el video para niños chiquillos, pero es de todo el mundo, ella está viendo que sabe que es fregaderas de otros países, y me habla como española, la cabrona, de cuatro años, y me va diciendo, ¡Ah! Pero, ¿qué te es tu tía? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no soy tu tía, soy tu mamá! Mira, el vato escogió un vato barrón, y la chingada viene acá, ¿verdad? Ese, ese vas a hacer tú. ¡Vamos, cabrón! Déjate, enseño, primero, cómo se pueda, para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Ese es el Coladiuri. Se trata de matar a todos los cabrones que puedas, sin que te chingue la bandera. De acá está el vato, ¿víjate? No, eso para explicar los números, esos cruzados, pero el mes está bien prendido, y ahí está el niño. Apá, préstame, préstame, nomás quiere jugar una pera, me está pon atención, y con más fácil este pedo, o sea. Tiene su gracia de esto, o sea. Mira, jajita, ya me lo chingué de este, y avanza niveles, y avanza niveles, y el niño aburrido. Apá, es que yo quería jugar, apá. Por eso, ya ahorita 10 noches, vete a postar. ¿Qué tal? Mañana volvemos a jugar, le volvemos. ¿Eh? Oye, pues todos sin cabrones, pero ahora que tienes más, es que neta más, o sea. ¿Qué es esto, mija? Pues qué, es mi mano dibujada, y te le puse frijolitos, y te le puse con mucho amor. A ti te tocó de frijoles, a ti te tocó de coditos, y a ti te tocó de arroz. ¿No les gustó? Obvio, no. No, pues a mí tampoco, ustedes me lo dan a mí, cabrones. Pero, yo sí tengo que fingir demencia. ¿A poco no, señoritas? ¿Queremos lo que recibimos? Estuvo muy cierto esa última parte, y es que uno cree que le puede dar a los papás, pues cuando uno está chiquito lo hace con cariño. Y dice, no, es que yo te voy a dar un dibujo, te voy a dar, no sé, mi arte creativo del colegio como regalo. Bueno, la verdad es que creí que iba a ser como un solo show, pero vi que hicieron como cortes de diferentes, y bueno, me pareció súper chévere, muy interesante. Y es que es muy cierto la parte de los hombres. Yo creo que en general los hombres son más pacientes que las mujeres, los papás en general. Siento que son más pacientes, la mayoría, pero pues también es porque ellos no tienen a los hijos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Porque la mayoría de los papás salen, van a trabajar, y pues la mamá, pues por la naturaleza de que tenemos que estar cuando los niños nacen y todo este tema, pues comparten más tiempo, ¿no? Esto no es algo general, pero es como algo que es más común. Entonces los hombres tienden a ser como más relajados, más hippies en ese aspecto. Pero claro, como es que ellos no tienen al niño ahí encima todo el tiempo porque literalmente uno no puede ir ni al baño. Se los digo yo, que tengo experiencia con mis hermanitos y que he trabajado con niños de muchas edades. No es tan sencillo, pero es muy cierto. Aparte de que los hombres a veces viven como en su propio mundo, por allá, distraídos. Solamente llegan a la casa, se relajan, ponen el televisor y listo. En la parte que estaba diciendo ahí de la forrada de los libros y los cuadernos, al comienzo no entendía. Yo decía como así, que le jala aquí, que le jala allá. ¿Por qué? Porque me acordé que los forros que yo llegué a utilizar ya venían hechos. O sea, eran como unas, como unas coberturas plásticas para los cuadernos y los libros que ya venían hechas. Entonces uno solamente le metía la hojita del frente y la de atrás y la cerraba. Venía por colores. Pero después me acordé del famoso papel contact. Yo no sé si ustedes lo han usado. Era como un papel transparente el que yo usé, pero según lo que entiendo también viene por colores. Y era un papelito que uno como que despegaba así de una hojita y se pegaba a otro lado. Pero si uno no lo pegaba correctamente quedaban las burbujitas. Y eso es lo que ella dice ahí, que llevaba tres horas ahí tratando de quitarle todas las burbujitas tal cual. Lo de los videojuegos, muy cierto también. A los hombres les gusta jugar sin importar la edad. A la mayoría les gusta jugar. Ustedes cuéntenme qué les gusta si el PS4 o el Xbox. Yo no entiendo todavía mucho la diferencia por el que medio me dice es mi hermano, el que tiene 13 años. Y es que yo con él, pues al tener tanta diferencia de edad, porque yo le llevo a él 15 años, pues nosotros no peleamos. O sea, yo no crecí con nadie para pelear. Yo crecí sola, literalmente sola, porque mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo. Entonces nunca tuve como esa hermana o ese hermano para pelear y agarrarnos de los pelos o de los puños. Que sé que sí es muy frecuente y que, por ejemplo, también lo puedo ver en mis dos hermanitos menores. Como les comento que mi mamá se casó con un mexicano y tuvo dos hijos. Y en estos momentos ellos tienen, mi hermana Isabela tiene cinco años y mi hermano Mateo tiene tres. O sea que yo les llevo 23 y 25 años. O sea, es absurda la diferencia de edades. Precisamente por eso, obviamente a estas alturas de la vida ya no voy a pelear con ellos como si fueran mis hermanos. Si no, es diferente, es más como un amor casi de madre, ¿no? Pero yo sí noto que entre ellos pelean, pero harto. O sea, harto. Son bien, bien peleoneros. Y pues mi mamá obviamente se estresa de que ellos estén peleando todo el tiempo. Y yo soy como, no, pero no se estén ahí el ring de boxeo. O sea, a veces es difícil. Y los hombres a veces no entienden que esa convivencia, más las tareas que tienen que hacer del hogar, limpiar, hacer cocinar. Y si también trabaja la mujer, pues imagínense. Entonces llegamos a estos niveles, pero bueno, muy, muy, muy bueno el video, muy acertado en muchas cosas. Es cierto. Nosotros somos así. Nosotros somos así como hijos. Ay, no, 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 no. Pobres madres, ¿qué haríamos sin nuestras queridas madres? Me he divertido, me ha gustado mucho. La India Yolivia es, es tremenda. Tiene una capacidad de imitar diferentes voces, personalidades, tiene su propio estilo, sus trajes, me encantan. Así que si ustedes tienen otro video de ella, por favor, recomiéndenmelo en los comentarios. Si pueden dejarlo en el link directo, mucho mejor. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Recuerden que si quieren apoyarme, que si se han divertido de una u otra forma. Lo único que tienen que hacer y lo mejor de todo es que es gratis, es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima. Chaito. 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 ¡Gracias!